Hola a todos, estamos acá en la primera clase de este mes de Nubian, de diciembre, de la academia de OEGI y como parte de mi proyecto era estar haciendo estas dos clases mensuales creo que me salte una, así que probablemente voy a tirar una extra este mes como regalo de navidad así que ¿qué vamos a hacer el día de hoy? y me acabo de dar cuenta que no se me olvidó dejar bien esto hoy día vamos a revisar algunas partidas, pero antes de eso vamos a partir con el tema de la sesión que es juicio posicional, uso ese término porque este fue el que utilizado por Chotikun en su libro de Positional Judgment creo que el libro se llama High Speed Positional Judgment y ¿quién soy yo para discutirle a Chotikun de si su término es un término correcto o no? como consulté con la almohada y la almohada me dijo vos no eres nadie decidí que no soy nadie, entonces no le voy a discutir a nuestro gran maestro es cómo llamarle el concepto pero en palabras de mortal estamos hablando de poder analizar correctamente cómo le baila el partido ¿ya? pero esto vamos a partir desde algo muy básico de algunos de estos conceptos que él menciona y vamos a partir haciendo como un análisis rápido de cómo uno ve los tres tipos de terreno con los cuales te topas en un tablero con situaciones simplemente de puntos seguros, de influencias y de fuerza después de esto vamos a ver tres partidas primero vamos a ver una mía solo centrada, esta partida es una partida vieja pero va a ser solo centrado en hacer este análisis de juicio oposicional para saber cómo va el partido y la importancia de entender esto en tu plan de juego después vamos a ver dos partidas, al menos ya escogí dos del campeonato mexicano que se jugó este fin de semana escogí una de cada campeón de categoría pero si hay alguien acá que estaría interesado que revisaran su partida la revisamos y también le hacemos un poco este jueguito de ir analizando qué nos dice el juicio oposicional de cómo va el juego y cuál es la historia del partido bueno luego me enseñaron que listos o no, allá vamos aprendí eso hace tiempo, así que simplemente comencemos con esta revisión sí, tengo mal esto y vamos voy a dejar un poco de música de fondo, denme un segundo me dejé los audífonos porque yo quiero tener música para mí pero va a ser música que no tenga derechos para que no nos muteen el stream así que déjenme buscarlo en las típicas listas usamos en este tipo de streams quiero una que no haya escuchado un chillón de veces, es súper difícil voy a agarrar esta que no sale que la haya escuchado un chillón de veces de ahí agarré tres horas, yo creo que con eso estamos más que listos bueno gente voy a bajarle un poco la música igual y partamos bueno, nuestra clase es de juicio posicional su importancia para mí es algo que radica en todo el partido todos minutos porque en el juego nosotros deberíamos tomar decisiones lo mejor informados con la mayor calidad de información posible y esto, bueno, no debería ser solo en un juego debería ser en nuestra vida pero esto nos lleva a tomar decisiones de qué vamos a hacer no solo medirnos por la guata no sé si alguno de ustedes vio en el stream oficial de los europeos de la final europea el torneo que se jugó este fin de semana viernes, sábado, domingo estuvieron jugando la gran final la verdad el domingo ya teníamos al campeón que fue el indiscutido Ilya Chishkin ganando un torneo por chillonésima vez en Europa pero en el partido del tercer y cuarto lugar jugaban Ali y Paul y en un minuto Ilya dice que él, la verdad tiene súper buen juicio de cómo va la partida y empiecen a discutir un poco de esto y uno de los temas que se toca es de si él, la verdad cuenta cómo va dice que en las partidas con tiempo sí en las que son como Blitz no suele hacerlo pero acá hay una diferencia chicos bien de la gente que está acá en el chat cree que ha jugado más de mil partidas en su vida más de 10 mil partidas en su vida que le haya dedicado alguna vez en algún periodo de su vida por al menos dos o tres meses cinco horas diarias a jugar bueno Norman mil es posible diez mil ya salimos las diez mil yo creo que la mayoría del amateur promedio está en el rango de mil a diez mil o sea, no amateur promedio amateur que ya se enamoró del juego que ya se casó tiene a su señora y al go comparte en pieza a los tres ya sí eso sí pasa más de eso ya es un poco difícil entonces no me sorprende lo veo bien posible voy a abrir esto para que cuando me vea las manos no parezca un loco igual voy a parecer un poco loco entonces recuerdo y lo que quiero traer es esto es que cuando tú desarrollas un músculo los profesionales suelen no necesitar pensar mucho las cosas ah, le bajo un poco la música si está muy fuerte le bajo los profesionales necesitan como un poco hacer este juego de analizar de que cuando tú haces algo miles y miles de veces desarrollas como esta intuición que te dice oye, no necesitas pensar todo el tiempo porque tu músculo está tan entrenado que te sale solo y eso es lo que uno busca llegar cuando quieres llegar al mayor nivel pero hay que admitirlo nosotros no hemos llegado ahí entonces en este libro ellos nos decían que deberíamos analizar la partida al menos 3-4 veces en el juego 3-4 veces es súper poco un profesional no lo hace 3-4 veces en un partido algunos decían que lo hacían como cada 3 jugadas cada 4 jugadas y yo nunca he olvidado mi estadía en Corea cuando se estaba jugando la copa Samsung y le preguntamos a Mumu a Mokji Sok como va la partida el IZDOL creo que era contra Keyen ese año y nos dice no, lleva las últimas 100 jugadas perdiendo entre 1 y 2 puntos abajo ya no puede hacer nada y yo decía wait estos tipos llevan 100 jugadas contando como va el partido y tenían la conclusión de que el partido se movió entre el IZDOL un punto abajo creo que era hasta como 2 y medio una cosa así si nosotros no estamos en eso entonces lo que tratamos de hacer es tener una idea de como va el partido y que sea más de sabes que si creo que voy ganando que admitámoslo muchas veces ese es todo el análisis que hacemos de una partida entonces que vamos a hacer hoy vamos a partir revisando el análisis de partidas que van parejas y revisando como situaciones de puntos mollo y influencias entonces partamos primero tenemos esta situación y quiero que se hagan una idea como uno trata de analizar una jugada primero tenemos que analizar que existe la posibilidad de jugar a la derecha tanto para negro y para blanco entonces yo para saber cuan grande sería la jugada A la analizo para ambos jugadores porque es importante esto porque podría ser que yo tuviera dos jugadas posibles A y B entonces la pregunta es que debería ser nuestro jugador negro y revisamos primero este sería un resultado muy clásico y acá inmediatamente esto es como libro de teoría uno es como va el maldito partido lo primero que yo te diría es contemos negro hay gente que me diría pero y ni debería haber contado negro no con esto si hay hay x porque lo dicen multigo acá pero hay una regla cuando uno trata de saber cómo va un juego es que tu cuenta es el tamaño más pequeño posible como hay como está la pared de tres yo debería pensar que es muy posible que esto termine así si se fijan eso es lo que muestra el resultado inicial bueno ya lo borré eso es lo que mostraba este resultado entonces acá contamos los puntos primero es fácil darse cuenta que esto es 7 por 3 más 1 21 puntos 22 perdón 7 por 3 más 1 y acá arriba hay simplemente 12 14 ya y podríamos decir que negro en el lado derecho del tablero tiene 36 puntos mi pregunta es cuántos puntos tiene blanco en la derecha y le paso esa pregunta al chat cuánto vale el territorio que tiene blanco en este minuto del partido y ya quería llegar un poco a lo que dijo Wito para mí blanco yo solo puedo contar sus puntos si juega una adicional si alguien me dice no pero yo como blanco juego abajo tienes que tener claro que existe algo como esto y esto no se ve fácil no es fácil llegar y decir y claro que hay gente que me dice hoy yo simplemente jugaría esta perfecto pero esto tampoco es sencillo para blanco pero puede ser tal vez más interesante podríamos pensar en algo así también y claro pierde un poco de puntos en la derecha pero si esto y el grupo de blanco sigue sin estar vivo esto son posibilidades entonces la verdad para contar a blanco necesita una jugada más y consideramos que blanco juega acá blanco tiene 9 puntos es posible contar esto más chico también si quisieran el problema es que jugar así es gote porque no te van a responder adentro te van a responder algo más interesante o regala por ejemplo esto si te responden así termina regalando la jugada de R10 y esto si o si va a terminar así después entonces igual podríamos decir que esto son alrededor de 9 puntos pero vayamos más atrás yo dije que para entender esto nos preguntábamos contra qué pasa si negro omite blanco lo correcto no es ser un camelo cualquiera y jugar acá porque te dividen y esto es súper difícil hay muchos grupos débiles entonces simplemente tomamos más y qué es lo que pasa cuántos de ustedes responden acá porque eres mi campeón latino favorito exacto lo que dijo whatsapp ya hay alguien que respondería acá también puede ser por ejemplo esta primero quiero decir una lógica básica no no camelo no respondería ahí yo decía que camelo jugaría esta porque es más agresiva no 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 la otra la otra no es del estilo de camelo sí 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 lo entiendo no como negro jamás si no es gratis siempre busco las jugadas que sienta que las podrías hacer no es sólo free ya primero acá me pasa algo que a mucha gente comete el error si estábamos ya qué me pasa sí cualquier corte agresivo y acá negro podía jugar a la derecha y omite y cuando blanco le juega le responde me nace una pregunta del corazón y esto le pasa a muchos jugadores de por qué carajos no jugó esta en el inicio si él dice como uy cuando me la juega blanco tengo que responderle tal vez era mejor jugar tú o sea come on si te vas a sentir incómodo cuando te jueguen ahí mejor respondes pero entonces la lógica es que acá lo correcto es pensar qué blanco qué negro va a omitir porque si no es un cambio súper bueno para blanco y cuando pasa esto es evidente que este jugada va a terminar siendo siempre derecho de blanco porque porque no hay ningún motivo para que negro juegue esta y blanco le responda blanco ya está vivo está ligero pero más adelante en el partido esta jugada va a amenazar quitarle muchos puntos a negro entonces es muy normal que esto termine así acá acá esto es un yo sé que uno le llama derecho nosotros en el go hablamos mucho del derecho casi parecemos abogados entonces acá ya está con la diestra blanco pero también podemos considerar que esta jugada que es el follow up para los que no sepan este el chimari alto cuando te juegas lejos también puedes pensar jugar así es natural hay gente que juega esta tiende a ser más fea que simplemente jugar así pero se puede y acá tenemos un resultado ya entonces que tenemos primero en la parte superior negro mantiene los 14 puntos que tenía antes en la primera variación es decir acá esto es importante para cuando uno analiza como va el partido digo ya arriba ha sido igual abajo ahora tengo alrededor de 7 puntos como negro antes tenía 22 puntos abajo acabo de perder 15 entonces negro el no jugar a la derecha hasta ahora va en menos 15 al mismo tiempo blanco al menos suma 2 puntos con lo que jugó porque acá tiene 11 antes tenía 9 entonces esta diferencia es de 17 puntos o sea todavía blanco además consigue una chance de jugar esta para armar más puntos a la derecha yo sé que hay gente que también acá jugaría esta es posible no hay problema no es grave puede que se vea fea pero no es grave entonces podríamos decir que blanco acá tiene al menos 17 puntos y presente es decir si la jugada que jugó negro es la izquierda vale menos de 17 puntos negro acaba de comentar un error porque eso es lo que perdió la derecha la lógica de esto es que quiero decir dos cosas que son importantes en analizar el juego uno no solo cuenta como va sino que uno debería analizar qué pasa si yo juego esta jugada porque cuando uno analiza normalmente tiene que tratar de saber cómo va el partido los puntajes del partido y pensar qué pasaría si hago este tipo de jugadas que pueden ser complicadas es por eso que normalmente uno pide que lean que cuenten cómo va el partido que hagan este juicio posicional al menos tres veces porque te va a permitir hacer esta separación de en estas minutos donde tengo que tomar una decisión importante de qué hago tomo la derecha o mito puedo tenuquear cómo queda el partido si tenuqueo puedo ir y hacer un ataque en otro lado puedo aumentar mi mollo y ganar hay muchas veces que uno tiene un partido que dice oye puedo pelear o simplemente puedo cerrar el mollo qué hago y la mayoría de los jugadores deciden eso por guata porque lo que diga su estómago oiga si yo creo que puedo puedo yo creo que voy a ganar o por preferencia y ahí vemos la típica frase que uno dice en el go lo difícil que es ganar partidas ganadas porque aún cuando va ganando el jugador amante de la pelea va a pelear el jugador amante de la pelea pelea aún si va ganando que eres feo whatsapp que feo wow y tu hermana es harto menor que tu ya entonces la idea de hacer este juicio es que te ayude a tomar la decisión correcta para maximizar man eso eso fue fue completamente innecesario completamente innecesario ay dios pero la idea de esto es que te ayude a tomar decisiones según como va el partido que sean lo mejor para que puedas llevarte una victoria pero este era fácil porque era ver puntos y puntos pero seamos sinceros el go no el go el go no es solo de ver puntos por ejemplo acá muchas veces tenemos la posibilidad de jugar acá y lo primero es si yo tengo esta pared esta extensión este esta fuerza este atsumi donde jugarían como negro puede ser súper sencillo blanco tiene 10 puntos primero ahí contamos los puntos de blanco es evidente de que negro siempre puede jugar r no puedo saber cuánto hay a la derecha porque va a depender de si blanco tiene una piedra o no como no puse nada no nos vamos a meter ahí ya y la esquina superior como no sabemos quién va a jugar r18 no es fácil escoger quién se queda con ella muy bien ya ahora la pregunta acá es lo primero que tenemos que entender es que la fuerza se necesita si la quiero contar como puntos y yo te fuera súper purista yo te diría que acá tienes tal vez tres puntos si no juegas nada tienes tres puntos ahora si le toca negro negro normalmente extiende con una jugada como esta mi primera pregunta para que entendamos es que debería responder blanco a esa jugada este es un ejemplo de extensión pero quería tomar esta que se ve muy natural alguna idea de que debería jugar blanco ahora si no voy a mostrar ejemplos asumamos la parte superior del tablero porfa juguemos en estamos viendo estamos aprendiendo con tal influencia en la práctica acá hay como dos o tres jugadas ya entonces voy a ir perdonen voy a ir a el tipo de jugadas que hay alguien se le ocurre otra si estamos viendo solo esa parte del tablero lo primero que hay que entender es que si yo quisiera saber cuántos puntos hay con esta extensión va a depender como juegue blanco ya si blanco no juega este sería los puntos de negro ya no sé si ustedes saben la lógica que para imaginar que esto se cierre es como que tú tiras una diagonal entre las dos piedras pero la verdad alguien me podría decir oye y ni sabes que yo creo que acá debería haber un punto y no que fuera ahí dale puede ser pero por qué me lo puse acá porque si blanco va más dentro que esto lo encierras si blanco juega así simplemente cierras y vas a terminar con el territorio que yo marqué este territorio para negro son alrededor de 32 puntos pero requiere cerrarse entonces vayamos acá de nuevo una jugada como M17 es una pelea y negro tiene fuerza M17 es la jugada de que si yo soy negro amaría que blanco me hiciera creo que es una chance de ganar el partido si eso no vive ya se acabó el partido no hay ninguna oportunidad de ganar si alguien juega así y no logra vivir ese grupo porque voy a terminar matando y quedando más grande que lo que debería la mayoría de los partidos la jugada correcta si yo quiero imaginar que no se queda con todo sería algo como esto mi pregunta esto es como muy normal que debería jugar ahora negro black to play parece que no tenemos opiniones voy a dar algunas opciones A B o C O10 no es prioritario en este ejemplo estamos hablando de la influencia arriba estoy tratando de que apliquemos más de una cosa pero es para que después se vea cómo se cuenta tenemos un A y un B si un juego B ves como el sueño de blanco ya porque cuando negro juega B si yo te dijera cambiándole el orden juega acá yo voy acá tú vas ahí yo voy acá tú vas acá yo voy acá tú vas ahí ¿alguno de ustedes estaría feliz con este resultado? ¿alguien pensaría uy qué bien lo estoy haciendo? con algo así aquí lo digo porque esto se va a parecer mucho al resultado perdón así uno se hace como bolita y llora estoy de acuerdo entonces ir acá acá no sé no se siente natural porque ahora si nos fijamos esta era una pared era una influencia y ahora estos solo puntos ya yo podría decir que negro tiene cuatro puntos acá tal vez tal vez ni siquiera son puntos puede que sean dos lo voy a poner como dos dos puntos tres diez doce puntos arriba pero yo tenía una pared súper fuerte la lógica acá debería ser tener otro estilo ¿qué jugará? si blanco pelea misma situación que cuando Inal dijo juguemos M17 si blanco pelea negro ataca la pregunta importante es ¿este blanco vive? si no vive se acabó el partido si blanco salta tú puedes decidir cómo atacas puedes decidir seguir atacando y tal vez ahora podrías pensar conectar conseguiste fuerza para afuera o podrías seguir sin querer conectar y ahora jugar dependiendo de lo que hay acá usando tu nueva fuerza porque esta pared que acabas de oh por dios maté todo esta pared que estás creando te da influencia hacia afuera contar puntos con las paredes suele no ser fácil entonces lo que uno muchas veces hace es que para saber cómo va el partido uno estas paredes no las cuenta como un territorio y cuando está así dice voy perdiendo por 20 pero necesito hacer al menos 25 puntos en este sector o sea hacer algo que produzca 25 puntos a mi favor o 20 puntos a mi favor en este sector blanco puede vivir puede hacer puntos pero lo que esté pasando acá yo tengo que quedar más 20 ay dios qué buen comentario no sé qué decir estoy 100% de acuerdo en ese comentario Itarias nos queda una cosa más los mollos son espacios de territorio que aún no están cerrados son súper difícil de contar porque yo no puedo asegurar que esto van a ser puntos sino que son una zona de influencia y al igual que en el caso pasado por ejemplo esta zona de influencia yo nunca la cuento así porque es muy lejos ya entonces yo no podría decir que todo lo de la derecha me lo voy a quedar fácilmente te pueden separar y ya es imposible que hagas esos puntos ahora probablemente acá yo sí diría que estos 12 puntos son tuyos si quieres ser súper súper negativo puedes decir que son 10 pero si te los doy sin ningún problema ahora si Lan comite de nuevo y hacemos esta forma de caja ¿cómo contaríamos la forma de caja? ¿hasta dónde son los puntos? esto va con una regla básica del conteo de puntos la regla dice que tú cuentas como la zona inferior tú tú no haces esto nadie debería contar que esto vale 39 puntos este sería un error sería sería esto es como lo máximo que tú podrías conseguir acá son 39 este es tu sueño pero por ejemplo esta es una jugada normal acá esta es una jugada normal y si simplemente te juego esto que ni siquiera fue una jugada loca no traté de hacer un attach no traté de hacer nada quedate con la tercera línea para mí negro debería imaginar que él tiene esto y esto es mucho menos sexy que lo anterior yo acá acabo de contar 25 puntos no 39 pero el que contó 39 en este minuto del partido se siente estafado esto lo hablamos en el pasado que creo que es uno de los grandes problemas de el gol es que acá jugador negro que le vamos a llamar Pepito Pepito nuestro representante del color oscuro Pepito se siente completamente estafado porque él en su cabeza de Pepito había contado que tenía 39 puntos y después de estas dos jugadas acaba de contar y tiene sólo 25 entonces en su cabeza esta jugada le hizo perder le hizo perder 14 puntos ya ahora yo en la realidad también habría pensado oye que tal si juegas esta si el mismo Pepito hubiera jugado esta él en su cabeza de Pepito habría contado probablemente había contado más cerca esto entonces acá vuelve a tener 20 acá tiene 7 no perdón acá tiene 6 acá tiene 29 y ahora Pepito no se sentiría estafado con quedar con menos de 39 y este es el problema con los mollos si tú me preguntas en una clase a una persona más novata si yo le tengo que decir que jugar acá yo le digo salta tienes una posibilidad de conseguir algo mejor aprende y juega esto es mejor es más interesante esto va a darte mucho más que aprender que simplemente jugar la otra la otra como que no tiene ambición pero por qué mucha gente termina jugando esta por este miedo a perder y acá si se fijan volvemos a contar y como dije en los mollos no podemos llegar y decir todo lo que está dentro de lo que es mío no esto es lo que quiero conseguir y tal y como lo dije antes tú en el mollo dices mira mi mollo tú puedes llegar y decir a lo más es de esto a lo más es de 40 pero yo necesito que esto sume X para ganar si voy perdiendo por 20 necesito sacarle 20 puntos de ventaja acá sí 100% va a salir algo como esto no lo dudo no tengo pruebas pero no tengo ninguna duda de que algo así pasaría bueno ahora traigo algunos partidos para que los vayamos pensando con esta lógica siempre que reviso partidas mías los que me han visto revisar partidas no leads se darán cuenta que yo muchas veces en el partido digo ya pero pensemos cómo va qué es lo que puede hacer ahora le es suficiente con esto si puedes darte cuenta que vas perdiendo por un punto durante 100 jugadas no sé qué estás haciendo acá hombre te felicito te invito una chela una cerveza esta es una partida bien vieja creo que es de como hace 3 4 años este es uno de mis yo sé que favoritos de esa época este era uno yoseki todos sabemos que la ya mató todas las pinzas dice que las pinzas no deberían existir que son lo peor del mundo mundial perfecto yo acá terminó el primer conteo terminó la primera sección del partido y para mí este es un buen momento de saber qué debería hacer porque como va el partido puede indicarme qué debería hacer entonces hice este juego yo en la derecha tengo 5 puntos blanco acá tiene 11 y en la parte superior ya que tengo una pared grande podría contar hasta acá en la parte superior tengo 24689 es muy difícil saber cómo van las otras esquinas pero estas dos son iguales lo deje así acá contar no es tan necesario pero esto es solo para mostrarles así debimos haber hecho el conteo pero la pregunta que se hace es acá hay que analizar y en este juicio posicional es qué es mejor para negro A o B quienes de acá jugarían Bea un segundo voy a dar un minutito nomás ahí dejé la encuesta A o B wow parece que le puse cinco minutos no creo ya salió mucho tiempo wow estamos mitimota ya lo voy a dejar hasta acá veo que A va ganando ya yo en el partido jugué B porque si juegas A y negro y blanco juega A blanco acaba de asegurar muchos puntos y tus puntos de la parte superior pese a que crecen no crecen al mismo tamaño que acaba de crecer blanco la izquierda yo sentí que este intercambio iba a terminar siendo mejor para blanco imagínense blanco patea salta y se siente como que lo que acaba de conseguir blanco en la esquina alguno cree que se ve más pequeño que lo que está consiguiendo negro puede también que sea relativamente parejo pero lo personal sentía que esto no iba a ser un partido de que me sintiera comandándolo iba a ser un partido muy incómodo o muy complejo decidí partir tranquilo y fuimos a la esquina acá acá hay un error de yoseki muy viejo si se fijan lo que hace blanco super bien es miren lo bajito que deja a negro ahora la fuerza de negro desaparece y se transforma solo en puntos y como puntos no es tan valiosa son bien pocos pero blanco juega acá negro salta ya este salto de negro llega a cerca de un punto que va a terminar el partido voy a no puedo eliminar la pole era de 30 segundos y se transforman de 5 minutos bueno y blanco juega acá blanco puede también saltar en diagonal pero la otra también es muy posible juego punto grande y vamos juego esa porque esta también se siente grande era como un ova probablemente hoy en día yo acá juego esta sí o sí porque es un tier 2 y la otra no recuerden recuerden el go hace 5 esto fue antes de la ya hace 6 7 años los tenían mucho esto de que el lado y la esquina no había tanta diferencia si el lado era importante podía jugarlo en vez de la esquina hoy en día eso es de locos acá hicimos otro intercambio y negro juega acá acá llegamos al final del conteo al final del fuseki y sí o sí deberían pensar que cuando estamos terminando el fuseki necesitan contar ¿ya? ¿cómo va el partido equipo? ¿ya? voy a eliminar esta encuesta y voy a hacer una cortita registra la cortita ¿quién va ganando? negro blanco tenemos un minuto para que apostemos blanco o negro vamos 50-50 un voto para negro un voto para blanco estamos llegando a la mitad del tiempo chicos más votos para negro más votos para blanco acá 3-2 va ganando negro parece que va a terminar con la victoria de negro o alguien va a jugar blanco última hora para que empaten de nuevo de nuevo vea perfecto acá vamos a contar primero negro tiene 5 puntos a la derecha arriba luego acá podríamos imaginar que hay un ojo ahí este es alrededor de 7 puntos a la izquierda 2-4-6-8-10-11 arriba acá y 11 acá abajo entonces negro por su parte tiene 36 puntos blanco tiene 16 puntos acá tiene 8 puntos a la derecha abajo tiene 3 bueno acá tiene como 3 puntos podríamos decir que blanco está vivo pero no es 100% seguro y después tiene 11 puntos arriba los mismos 11 que habíamos contado antes se fijan nuestro conteo de arriba se mantuvo ahora blanco va ganando por 8,5 contando el cómic pero esto va a depender un poco de la vida de este grupo y que puede conseguir negro ya que blanco en vez de hacer vivir ese grupo protege otro negro acá yo si hubiera sido blanco ahora hubiera jugado esta no la esquina es al menos de 8 puntos la de abajo a la derecha ah eso era importante si blanco juega acá juega b6 por miedo y que le respondan esto lo quise contar como puntos pero podríamos haber dicho que había allí acá blanco toma más puntos y negro se ve obligado a atacar al único grupo débil de blanco y esta es una cosa importante en los partidos en los partidos tú tienes que saber cómo va porque a veces tu única chance de ganar es ponerle presión a algún grupo oponente y tienes que saber eso para tratarlo yo acá simplemente busco poner presión hoy en día nunca bajaría ahí si o si juego esta blanco juega se fijan cuando negro juega ahora abajo si volvemos a contar podemos ver que blanco ahora tiene 20 puntos en la esquina de abajo la derecha se le achicó el territorio si era las 20 horas 18 17 México puse mal la hora de México porque creí que eran UTC menos 6 perdón creí que eran UTC menos 5 así que resubí la información pero tal vez ya era tarde no me di cuenta que ahora estamos a 3 horas de distancia entonces acá tenemos 6 puntos ¿verdad? arriba a la izquierda más que decir que blanco está vivo es difícil decir más entonces volvemos a tener 3 puntos es decir acá gana 20 acá gana 11 lo mismo acá ganó 4 acá perdió 2 puntos y este es a lo más 3 puntos negro por su parte aumentó la izquierda ¿ya? entonces negro acá consiguió quedar con 8 antes tenía casi lo mismo ¿ya? pero negro al bajar acaba de ganar alrededor de 4 puntos ¿ya? blanco por su parte no ganó puntos en esta variación perdió 2 perdió 2 ganó 4 entonces negro acaba de acercarse 4 puntos al blanco blanco acá comete un error extiende además y eso permite pelear esta para mí es un losing move yo acá habría jugado como un cobarde si creo que voy ganando intercambiar esos dos tal vez jugar así si blanco cuenta y esto le permite ganar este es el partido correcto y acá para mí era un minuto en que blanco debió haber contado todo esto ¿ya? es decir veamos cómo vamos ahora ya dijimos que arriba hay 11 acá hay 11 acá hay 5 pero ahora hay más de 5 entonces vamos a eliminar esto 11 11 20 ¿ya? voy a abrir Epic Pen es más rápido acá tenemos 11 acá hay 11 acá siguen habiendo 20 acá 4 7 11 13 14 siguen habiendo 14 y ahora pongámonos acá acá hay 2 4 5 6 8 10 alrededor de 10 puntos y acá están los mismos 5 7 8 entonces acá hay un más 4 más 2 más 3 es como un punto de diferencia y con esto podríamos decir que ya hay 3 4 5 puntos al menos y acá teníamos 2 4 6 8 10 entonces acá hay que eliminar esto esos se van acá hay 9 contra 10 va más 1 blanco más 6 o sea blanco con 26 contra 24 blanco acá va ganando por 8 y medio pero no tiene el juego después vienen revisiones del partido estoy explicando cómo contar ¿ya? entonces acá tendríamos un resultado en que blanco va por 8 puntos pero es ante para negro igual es un partido muy parejo pero este para mí es el partido que yo jugaría como blanco si sé que voy por 8 puntos pero cuando tú no sabes cómo vas puedes tratar de conseguir un poco más acá la única gracia del Yoseki que jugué arriba es que es muy difícil matar a negro y avanzamos un poco y yo consideré que acá si no me muero el partido está ganado ¿qué fue lo que pasó? desde que partimos la pelea es decir de este corte yo perdí mis puntos de arriba y él quedó acá bastante débil quedó alrededor con 5 puntos y yo quedé con 3 ahora el grupo de la parte superior izquierda perdió base no está vivo el grupo de arriba que era alrededor de 11 ahora es de 6 7, 8, 9 tal vez pero blanco consiguió un grupo débil además entonces yo primero protegí mi grupo y le puse un poco de presión esto es para ganar base muy natural todo y acá llegamos a contar acá volvemos a contar y vamos a ver los puntos de negro negro podemos decir que acá la verdad esta piedra no está muerta pero es así podemos decir que tiene alrededor de 6 puntos voy a poner otro color arriba no podemos contar esta desde acá porque depende de quien juega cada 19 acá hay alrededor de 10 puntos la izquierda se transformó en 8 y acá abajo esto armó influencia armó esta línea para contar puntos acá hay alrededor de 21 puntos blanco mantiene los 20 que ha tenido todo el partido ahora los puntos de la izquierda son 1 2 3 4 5 6 puntos acá bajó un poco lo habíamos contado ya estos son 2 4 6 8 9 se van 35 más esto que son 3 5 8 más lo que hay acá todo el blanco tiene 35 más comi al final blanco contando el comi va a 50 y medio negro tiene 45 puntos ya pero ¿qué es lo que pasa? desde el comienzo de la pelea de la derecha hola 1983 el resultado cambió un poco ya la última jugada fue de negro pero blanco antes de esto tenía ningún grupo débil antes del salto de 3 no tenía grupos débiles y iba ganando por 8 puntos ahora perdió 3 puntos de ventaja y tiene un grupo débil en cambio negro ya no tiene nada de que preocuparse ese tipo de diferencias son importantes entonces vamos a seguir un poco más con el partido para que se entienda esta es una jugada súper grande de Yose yo también juego un Yose grande ahí se le redujo un poco el tamaño de su territorio y juego punto vital este punto vital yo creo que es muy importante porque mientras yo ataque voy a poder hacer puntos al centro por ejemplo si jugara esto acabo de hacer muchos puntos en el centro a cambio de solo subida y esto puede sumarme 8 puntos a cambio de o 9 puntos a cambio de 3 o 4 y dar vuelta el partido rápidamente pero acá blanco trata un poco un poco de más en este minuto se le muere una parte del grupo acá decidí matar ambos lados con esta negro puede simplemente jugar acá creo que esto es correcto creo que esto es lo mejor pero lo que no me gustaba es que venía este Atari y yo tenía que tomar y él podía tomar esto perdón por eso no era lo mejor yo sé este es un Jose bonito ganas medio punto o un punto con ese Jose y cuando yo tomo acá blanco acaba de terminarse el partido porque en este minuto lo que acaba de suceder desde que blanco juega un Jose y yo le ataco al grupo es que blanco hace más puntos y blanco consigue ganar 5 puntos adicionales de los que tenía antes blanco iba ganando por 5 puntos ahora va ganando por 10 pero negro por su lado sumó 15 en el tiempo que blanco sumó 5 las piedras que capturó las 2 que capturó acá la fuerza que tiene ahora por fuera todo esto le sumó 15 puntos a negro el resto del tablero está igual y por eso solo marqué esta zona antes negro tenía 21 acá ahora tiene 36 blanco en la parte de la derecha tenía alrededor de 3 más 8 ahora tiene 7 más 2 4 5 6 le sumó alrededor de 5 puntos tal vez un poco más pero no es no es similar ¿verdad? y esto hizo que se diera vuelta el partido entonces ¿qué es lo que me pasa en este partido? acá la pregunta correcta de blanco es oye voy ganando por 5 si intercambio esto así ¿gano? ¿verdad? esta es como la pregunta que yo creo que blanco debe haberse hecho gano este partido entonces vayamos a ver eso voy a buscar el último conteo lo voy a pegar porque acá tengo anotados los puntos si obvio que tengo un tengo un torpedo cuando hago esto si no me demoraría eones ¿verdad? entonces negro arriba sigue teniendo los mismos 6 arriba 10 la izquierda sigue 8 entonces esos 24 puntos de negro no han cambiado ¿ya? lo voy a anotar con un lapicito para que lo puedan ver todo el tiempo 8 10 6 ¿ya? blanco acá ahora tiene 2 4 16 19 20 podríamos decir los mismos 20 de siempre ¿ya? acá tiene 6 pueden ser 6 y medio 7 no estoy seguro depende entonces lo vamos a dejar como 6 ¿ya? acá tiene 9 entonces blanco tiene 35 contra 24 y esta zona ahora quedó de 5 8 lo mismo que habíamos contado antes y la jugada adicional que hace blanco es 2 4 6 8 alrededor de 10 puntos acá entonces blanco según lo que estoy contando tiene 9 29 35 45 53 blanco tiene 59 5 y tiene una captura entonces tiene 60 y medio o sea negro por su parte hizo 10 24 y este territorio para que negro vaya ganando necesita que la parte la parte de abajo sume al menos 36 36 puntos entonces podríamos contar que esta línea es así más o menos ahí entonces acá tenemos 15 20 25 28 28 29 29 puntos si blanco hubiera contado como iba el partido y hubiera jugado tranquilo este resultado dice que blanco gana por 5 puntos 5 o 6 puntos al final del juego un partido un partido de 54 puntos contra 60 5 ¿por qué cuento esto? porque hacer un análisis de cómo va el partido te dice un poco cómo deberías jugarlo si tú no sabes cómo va el juego siempre vas a irte por la estrategia que te sea más cómoda y la más cómoda a veces es ir a matar a veces es jugar extremadamente pasivo y nosotros tenemos que aprender a jugar del modo que se requiera para el partido no sé si hay dudas acá de esta clase yo quiero que se queden con algunas cosas uno cómo contamos siempre usamos el territorio más pequeño deberían hacerlo siempre siempre al terminar el fuseki de un partido y cuando tengamos estas jugadas que son importantes en el sentido que son escoger entre dos mundos que nos llevan a partidos distintos proteger o atacar ¿ya? por ejemplo es el típico caso de que la decisión que tú tomes va a afectar la historia completa de lo que se juegue ¿ya? en esos casos tienes que sentarte y pensar qué es lo mejor no debería ser ni siquiera una duda para eso como jugadores de go lo que hacemos es revisar cómo va el partido ¿ya? es muy distinto hacer una jugada que tenga 10% chance de victoria si la verdad te estás hundiendo y no sabes qué hacer que jugar una jugada que tiene un 10% de chance de victoria cuando vas ganando porque esa jugada se puede transformar en el motivo por el cual perdiste el partido no sé si hay alguna duda ... ¿verdad? ¿verdad? ... ... ¿verdad? ...